¡Hey! ¿Qué hay viajeros? Como sabrán tenemos un nuevo roadmap, el cual va desde el mes de abril hasta julio. Esto incluye nuevos retos en la Tower of Trial, nuevos arcos de la trama principal y sobre todo se acerca el primer aniversario del juego, el cual traerá muchos regalos. Así que si quieres saber de qué se trata todo esto, pues quédate hasta el final y lo sabrás. En primer lugar, comencemos hablando de los capítulos finales de los arcos de Tower of Power y The Fame. Por un lado, para este mes de abril tenemos el capítulo final de Tower of Power, el cual se llevará a cabo en el map de Ripple Trial. Sí, tal como lo oyes, en esta ocasión tendremos una gran serie de combates en alta mar, en donde podremos usar un barco como medio de transporte para llegar donde Tatlock y tener el combate final de su arco. Por otro lado, para el mes de mayo tenemos el capítulo final de Tower of Fame, el cual se llevará a cabo en un volcán subterráneo, en donde tendremos varios combates. El primero de ellos será contra el ya mencionada elegida del capítulo 2 del presente arco, y el segundo combate será contra un personaje del juego original, el cual trató de despertar a un ser maligno antiguo. Una vez terminados ambos arcos, para el mes de junio tendremos uno nuevo, el cual engloba ni más ni menos que todas las historias vistas hasta ahora, y tendrá como nombre The Tower of All. En esta nueva historia tendremos la presencia de todos los personajes vistos hasta ahora, tales como Solon, Araune, Richard, Bargelio, entre otros, y enfrentaremos a un nuevo enemigo, el cual causará mucha controversia con su aparición. La llegada de este nuevo arco al juego traerá una nueva serie de armas, las cuales tienen como nombre las Soul Weapons o las Armas del Alma, las cuales se caracterizan porque tienen distintos atributos que se les puede ir agregando a lo largo del juego, las cuales mejorarán ciertos aspectos del arma, haciéndolas más fuertes, a diferencia de las armas anteriores. Cuando llegue el nuevo arco de este juego, haré un video explicando a fondo cómo funcionan este nuevo tipo de armas. Aparte del nuevo arco y de las Soul Weapons, también tendremos la llegada de un nuevo banner, el cual recibe el nombre de las Memories. Aquí encontraremos ni más ni menos que a los héroes de las historias del juego, tales como Richard, Rondo, Bargelio, entre otros. Así que si quieren hacerse con alguno de ellos, lo mejor sería ir acumulando gemas para cuando llegue su banner. Es posible que el primer personaje a aparecer de este banner sea Richard, ya que él fue el primero en llegar a la versión japonesa. He de mencionar que este banner de las Memorias aparecerán con más regularidad que los otros, así que es posible que gastemos constantemente más gemas que antes. Así que traten de ahorrar lo más que puedan. Hablando de los banners, tendremos unos parecidos al de los ladrones y los bailarines, los cuales aparecerán en este caso de los mercaderes y de los boticarios. Por lo que si buscan hacerse con alguno de ellos, esta será su gran oportunidad, ya que por mil gemas podrán hacer todos sus cinco pasos, el cual cuenta con cuatro rondas. He de mencionar que podrás usar gemas gratis y aparte de ello, al llegar al quinto paso, en la última casilla, tienes garantizado tener a uno de los personajes cinco estrellas, promocionados del banner. De estos dos banners, el más recomendado sería usar sus gemas en el de los boticarios, ya que ahí se encuentra Alfin, el cual es un personaje tier doblece, debido a que puede curar, darnos BP y ataques de forma múltiples con su hacha y el hielo. Hablando también de invocaciones, Octopath Traveler nos dará una gran cantidad de regalos, tales como unos que otros sellos de invocaciones, Gold Guidestones, Orbes de Oro para mejorar las Ultimates y sobre todo gemas. Los primeros sellos de invocaciones los podremos obtener a partir del día 5 de abril hasta el 19 del mismo mes, tras haber acabado con todos los capítulos del juego principal, es decir, Master of Fame, Power and Wealth, y haber completado el capítulo final de este arco. Después, la segunda parte de estas recompensas, los cuales incluyen sellos de invocación, los Guidestones, los Orbes y las Gemas, los podremos obtener a partir del día 19 de abril hasta el 19 de mayo. Después de ello, tenemos novedades con respecto a la ciudad sin nombre, en este caso se tendrán las misiones secundarias, para poder seguir mejorando el huerto que nos brinda los Orbes, incluso los Fragmentos, para poder mejorar las Ultimate Skills. Para el mes de abril tendremos un total de 3 misiones, que van desde el capítulo 5 al 8, mientras que para el mes de mayo se tendrán otras 2 misiones, los cuales serían el capítulo 8 y 9. Así que con esto podremos mejorar de forma más rápida las Ultimate Skills de nuestros personajes sin problema. Con respecto a los torneos, tenemos la llegada de uno de los últimos, digo uno de los últimos ya que no tendremos ningún otro combate hasta que nos anuncien la llegada de Hami, la campeona que usa su libro como arma. En este caso, el siguiente campeón se llama Largo, el cual su combate será uno de los más tediosos que hayamos disputado hasta ahora, ya que él irá invocando ciertos monstruos durante el combate, por lo que si no tienes un equipo muy versátil para derrotarlo, la batalla se puede alargar bastante. Con respecto a sus debilidades, estas serán Daga, Arco y Hielo, así que sería bueno ir creando un equipo para poder derrotarlo. Aparte de ello, también tenemos nuevos pisos para la torre de los retos. Para el mes de abril tendremos disponibles los pisos a partir del 70 al 90 y a partir del mes de mayo estaríamos terminando de subir la torre, ya que tendríamos los pisos finales del 91 al 100. He de mencionar que a partir del piso 70 para arriba, los combates son un poco más difíciles, así que traten de tomárselo con calma. Aparte de los pisos restantes, que completarán la torre de los retos, tendremos una nueva mazmorra, el cual tiene como nombre Master Training. Esta nueva torre consiste en que aquí nos vamos a enfrentar ni más ni menos que a los NPCs de nivel 100 que hayamos encontrado durante todo el juego. Durante los primeros pisos solamente nos enfrentaremos a uno, solo al igual que la torre de los NPCs de nivel 85, pero al ir llegando a los últimos niveles, los tales llamados X, nos enfrentaremos a tres a la vez. Así que estos combates pondrán a prueba que tan buenos somos creando estrategias de aguante, resistencia y de daño. Esta torre llegará para el mes de junio, así que aún falta tiempo para su llegada. Lo mejor que pueden ir haciendo es tratar de derrotar a los NPCs de nivel 100 de sus partidas, para que sepan más o menos cómo enfrentárselos cuando llegue la torre. Si quieren saber cómo derrotar a estos NPCs de nivel 100, en la descripción del video les dejaré la playlist de los combates contra ellos, para que sepan cómo hacerle frente. Otra de las novedades que traerá este nuevo roadmap será ni más ni menos que la Job Tower. Estas nuevas mazmorras tienen la condición de que solo podremos llevar al combate personajes de una sola clase. Es decir, si la mazmorra solamente permite guerreros, estos serán los únicos personajes que podremos usar en combate. Para la batalla puede llevar personajes de 5, 4 y 3 estrellas, así que no será tan extraño ver equipos muy diversos. Lo mejor para este tipo de combates sería llevar diversas habilidades, aparte del que menciona la mazmorra, tales como algunos ataques elementales como fuego, hielo o luz. Como también lo más recomendable sería llevar siempre un personaje que pueda curar a tus aliados, ya que en más de una ocasión recibirás una gran cantidad de daño. He de mencionar que estas torres nos brindarán una gran cantidad de recompensas, tales como semillas, sellos de invocación, accesorios, las piedras de awakening de los campeones de la arena y sobre todo los sellos dorados, para subir de clase a algún personaje. Con respecto a las Job Tower, para este mes de abril tendremos las dos primeras, los cuales serán de los guerreros y los cazadores, así que sería bueno que vayan preparando sus equipos para esta nueva torre. Luego para el mes de junio tendremos los dos siguientes, los cuales serán la torre de los hechiceros y de los boticarios. Y por último para el mes de julio tendremos las dos siguientes, las cuales serán de los bailarines y los ladrones. He de mencionar que aún falta la torre de los mercaderes y de los clérigos, así que lo más probable es que esos vengan para el siguiente roadmap. Y finalmente, pero no menos importante, al llegar al mes de julio, la versión global de Autopad Traveller Champion of the Continent estará cumpliendo su primer año, Así que para celebrarlo nos estarán dando una gran variedad de regalos, tales como Guidestones, Semillas, Invocaciones y sobre todo Gemas, así que será una buena ocasión para poder hacernos con una gran cantidad de recursos. En la imagen promocional del primer aniversario del roadmap se tiene la imagen de Taitos, Germinia y Augusto, por lo que es probable que tengamos la llegada de su banner, el cual tiene como nombre The Conquer Banner o el banner de los conquistadores. Con respecto a sus invocaciones, este será igual al de Nier Automata, en donde solamente encontraremos uno solo para los tres personajes, así que esto será un dolor de cabeza para algunos y una bendición para otros, ya que es posible que te salgan los tres personajes durante los pools, o en el peor de los casos tendrás que irte al Pity para poder hacerte con alguno de ellos. Lo más probable es que el Sparking o Pity sea con 6.000 gemas, así que si quieres hacerte con alguno de ellos, lo mejor sería que comiences a ahorrar para cuando llegue su banner. Otra de las sorpresas que puede llegar con la llegada del primer aniversario del juego, Autopatroller puede que nos dé a escoger a uno de los ocho personajes principales del juego, así que si te hace falta tener a Cyrus, Ophelia, Alfin, Therion o alguno de los otros ocho personajes principales del juego, esta será tu gran oportunidad para hacerte con alguna de sus copias. He de mencionar que cuando llegue el momento del evento y nos brinden más información de este primer aniversario, te estaré sacando un vídeo explicándolo a fondo, Así que díganme, ¿Qué les han parecido las novedades que nos traerá el nuevo roadmap al juego? Los leo en la caja de comentarios, como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal, nos vemos muy pronto con más contenido, bye, see ya! ¡Gracias!